El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, reclama dar un ultimátum a Bolivia para que detenga el apoyo material y financiero a, según dice, terroristas contra el país. Vamos a leer exactamente lo que dijo. Ahora se requiere que las Fuerzas Armadas del Perú retomen el control de Puno. Hay que acercar y liberar las poblaciones sos juzgadas por los comunistas. No obstante, primero hay que militarizar la frontera con Bolivia para que no se escape nadie ni entre gente de Evo Morales. Es el mensaje que ha publicado a través de su cuenta en Twitter el congresista Bustamante. Pero tenemos más reacciones. Vamos a ver. Indica también un siguiente mensaje, lo siguiente. El Perú debe dar ultimátum al gobierno de Bolivia para que detenga apoyo material y financiero a terroristas en Perú. Cumplido el plazo, sin solución, el ejército del Perú deberá ingresar a Bolivia. Atención con esto. Y ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen una ulterior reparación. Es un mensaje que ha sido cuestionado por muchísimas personas, también por autoridades del país boliviano. Y por su parte, ¿qué dice el congresista Wilson Soto de Acción Popular? Indica lo siguiente. El señor Arce se equivoca. Quien quería romper la democracia era Pedro Castillo. Quizás se deba evaluar las relaciones internacionales con Bolivia y la presencia de sus agregados y embajadores. No a la intromisión de presidentes de otros países en asuntos internos del Perú. También un mensaje bastante contundente del congresista Wilson Soto Palacios.